Música Lucharon A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta contienda Por el campeonato completo de Toluca En una esquina El retador El único perro sin pulgas ¡Tugman! ¡Tugman! En la esquina contraria El actual campeón completo de Toluca Ni rudo ni técnico Simplemente destructor de talentos ¡Con ustedes! ¡Resplandor! ¡Junior! ¡Como referee! ¡Mr. Cole! ¡Vamos! ¡Arriba, allá! ¡Va! 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 primera pues ahí está se dieron la mano como buenos profesionales salió el curita del diablo a tratar de tener un poco de paz entre estos dos lo vimos hace 15 días es una contienda titular por el campeonato de peso completo de te lo que el grito de resplandar resplandó retoma en cada rincón de este gimnasio pero también el grito de dogman dogman dividida la afición de esta noche dividida la afición de esta noche y es que a pesar de hoy enfrentarse pues al parecer seguirá se seguirá la unión entre estos dos así de esta manera la toma de referí como dictan los cánones en una lucha de campeonato que tiene que ser cien por ciento técnica ahí con la toma de referí luego el candado a la cintura de esta manera dogman se lo está llevando ahí a resplandar que rápidamente se lo lleva así de esta manera con el cuatro de brazo el castigo y aprieta y cada vez hace más fuerte el dolor la derribada y por parte de dogman que luego casi con el cuatro la pierna y ahí se termina de cerrar el castigo o de esta manera le abre el copas para castigarlo para hacer aún más fuerte el dolor así de esta manera lo está castigando ahí luego lo recibe así con el corazón para que quita el castigo un corazón más se lo quita de encima así resplandar de esta manera el golpe a las costillas para levantarlo así de esta manera dice que no y así de esta manera con esta variante de tabla y se lo llevo así para cortar el castigo el castigo a la pierna ahí vemos es una lucha técnica por lo que estamos viendo en los primeros escarceos de la lucha se está llevando así de esta manera con el castigo a las piernas castigándolo de esta manera alcanzó las cuerdas dogman tiene que soltar rápidamente resplandar para que no comience el contra de protección se levantado rápidamente para ponerse en guardia ahí van a medir fuerza el que la lleva de ganar ahí es dogman así de esta manera ahí con este nodo que ha hecho muy bien dogman para quitar la velocidad de esta manera pero el 4 las piernas se lo va a llevar con esta variante de cristo claro que si ahí está se lo está llevando así de esta manera se lo está llevando con el cristo se lo está llevando con el cristo le dice que no le dice que no 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 se rinde no se rinde y lo suelta rápidamente y vaya manera de levantarse de dogman el grito de resplandor resplandor aquí vemos estos dos así de esta manera midiendo fuerza el candado al brazo se lo va a llevar así de esta manera luego el enganche y el derribó así de esta manera con este látigo llevando a la mejor parte de resplandor para su causa ahí está una lucha técnica la que nos están brindando a estos dos gladiadores cuál debe ser una contienda por un título de cualquier índole ya sea local ya sea nacional ya sea la mundial aquí en esta noche que es por el campeonato completo de toluca y vemos ese castigo para este que es resplandor por parte de dogman que está recuperándose después de lo que vimos a ese castigo a la espalda por parte de dogman pero convierte en una planchita lo está el toque de espalda simplemente dos segundos lo que cuenta míster con esta es una lucha técnica que estamos viendo en estos momentos y vamos a ver de nuevo a medir fuerzas ambos gladiadores tenemos debemos de midiendo fuerzas como verdaderos si marrones ambos gladiadores el castigo por parte de resplandor se lo lleva con ese lazo esa yegueta dejándolo en malas condiciones a dogman hay toque de cuerdas rompe castigo resplandor se están midiendo se conocen a la perfección estos dos hombres pertenecen a los perros endemoniados es una gran tercia la que han conformado junto con el curita del diablo que ahí está expectante le dolió el divorcio momentáneo la semana antepasada hace 15 días ahí vamos a ver que se lo lleva resplandor a dogman lo remata con un lazo más y le repite la dosis va por otro ya con eso tuvo dogman para que durará lo suficiente y el brazo comienza a doler el brazo a la fuerza que hay en ellos comienza a caer después de esta evolución que nos regalaba resplandor la lleva con este lazo no se enganche de nuevo resplandor de esta manera y de nuevo dogman le repite la dosis lo deja caer la planchita en corto venía con la patada no se lo lleva con una navajita lo tiene 1 2 2 solamente lo que está con el estando mister con pero la lucha se comienza a hacer añeja la primera caída se hace larga se hace larga y ninguno de los dos se de terreno ahí vemos a resplandor y a dogman que simplemente se voltean a ver es una lucha por campeonato es lucha de campeonato está la patada por parte de dogman el rebote en cuerda es por parte de dogman que intentaba no logra hacer esa granita lo tiene con el castigo al brazo resplandor no se ve dice que no se rinde dice que no se rinde no se está rindiendo se va a librar si bien resplandor lo tiene el toque de espaldas uno dos tres señores y señores la primera la primera es para resplandor vaya manera de llevarse esta primera caída resplandor jr en un toma y daca como dicta en los cánones en este tipo de contiendas que de llaveo y contra llaveo lucha 100% técnica muy bien dogman muy bien resplandor ahí sacando lo mejor de la cajita de pandora lo mejor de su repertorio lo que les han enseñado sus profesores lo han sacado esta noche a relucir así que obviamente el grito de apoyo para los dos no ha sacado en ningún momento pedianos de extrema pero señores es lucha lucha titular por el cinturón lucha campeonil es lucha por un campeonato obviamente hay gente de la honorable comisión de lucha libre del estado de méxico teniendo aquí para impartir justicia como lo es mister con el grito de resplandor resplandor y el grito de resplandor resplandor vamos a la segunda segunda caída como caballeros ahí dándose la mano antes de iniciar pero rápidamente con el codazo resplandor atacando a dogman el golpe de taco no lo mueve casi nada se tira ahí lo brinca y el rebote en cuerdas las tijeras así de esta manera se lo está llevando resplandor ya se levantó dogman con la bombosísima jarocha otro más por parte de resplandor ahí está otro golpe más el grito de resplandor resplandor ya llevando hasta un terreno más rudo un terreno más fuerte el ni rudo ni técnico solamente destructor de talentos el rudo y cursi de la lucha libre el golpe de abrazo que esquiva rápidamente dogman luego las tijeras por parte de este al que le están recordando a su sacro santa madre ahí doble patada lo ha sido de esta manera luego el enganche un enganche más por parte de dogman se lo está llevando así cuidado aquí se puede acabar la segunda caída se lo está llevando ahí con este con este lazo al brazo pero no lo invierte por aquí cerca de 1 2 3 rápidamente dogman hay patada esta contienda a una caída por mano y ahora si el curita sube sube a echar de aire a los dos en la caída anterior no subió para nada así que esto se ha empatado a una caída por bando ahí está vemos a el curita dándole ánimos a sus dos compañeros de facción les decíamos el que más ha sufrido esta separación este divorcio es el curita y ahí está el apoyo para ambos gladiadores por parte del curita la gente se mete con dogman y ahí está parece el grito de apoyo de dogman una vez más está dividido el halcón hay 50 y 50 el apoyo para resplandor y el apoyo para dogman a los dos compañeros de facción a los dos compañeros de facción a los dos compañeros de facción comenzamos nuestra tercera tercera caída comenzamos la tercera caída el abrazo fraterno los manos en alto quien quiera que gane ganan los perros porque forman parte de esta facción los dos gladiadores y ahí viene con la lanza resplandor y ya tomó la cadena se dijo anteriormente que fue más bien que es una lucha por un título y ahí si ya viene el curita haciendo esta acción quitándole la cadena para que vaya por la vía de lo legal la contienda y mientras tanto dogman recibe este rodillazo por parte de resplandor de junior lo hemos visto lo hemos visto en su faceta más ruda y ahora sacando esas mañas bien aprendidas de parte de sus profesores de esos de su señor padre la gente pide lucha extrema pero esto es por la vía de lo legal es una contienda por un título debe de haber técnica si rudezas pero no ir al terreno extremo y el castigo por parte de resplandor junior a esa pierna que está lastimando de dogman recordemos que así fue como despojó del centro a caos y continúan también los embates por parte de este resplandor junior que es muy querido también por la afición del halcón galáctico y de toluca al igual que dogman que está sufriendo no lo habíamos visto en estas circunstancias al único perro sin pulgas y ahí se levanta de a poco dogman el curita es un espectador más de esta contienda ahí viene el castigo sobre las cuerdas que pide rompa el castigo mister con que este que es esplandor va a castigar con esa cachetada dogman le va a responder su compañero de facción o simplemente va a quedar así no venía viene con ese castigo ahora dogman uno más un lazo más pero lo tiene ahí acorralado dogman y esquiva también un resplandor con esos lazos en serie la yehuita el rebote en cuerdas y la patada doble a la humanidad de dogman que queda sobre el encordado adolorido después del embate de este que es el junior de toda una leyenda teluqueña viene el castigo sobre el esquinero también por parte de resplandor y refuerza con esas mini lanzas en corto dos aplicadas que va a ser el raquetazo por parte de resplandor lo va cazando dogman viene con ese ese enganche lo deja en malas condiciones pide pista pide pista resplandor junior y la patada de dogman sorprendiendo iba a volar lo hemos visto volar a resplandor así es ahí dogman está fuera del cuadrilátero pero ya que va a intentar la silla vacía por parte de resplandor que hay con los aficionados que lo están apoyando la silla se que te canta la silla vacía que hiciéramos ahí famosa tanto el negro casas como el cano machistran don pedro el perro guayo que en paz descanse hay curita del diablo tratando de darle oxígeno a curita del diablo ya sobre la dogman muy raro que se vea así dogman en estas circunstancias no muy raro que se vea superado por el rival pero hoy le está tosiendo de frente resplandor el campeón los vivos hace unos años enfrentarse en un duelo en un duelo tanto por la máscara de dogman y la cabellera resplandor junior la salida de bandera ahí se quedó en la ceja del cuadrilátero ahí el golpe así de esta manera va a las alturas este es dogman hacia el enganche por parte del único perro pulgans allá va no, ahí el castigo por parte ahí con esta no la sierra porque no es una cerrajera el derribo llevando todo al terreno técnico al terreno de la llave y la contra llave sí, rudísimos los dos y sacando cada quien su lado rudo la patada por parte de los man se lo voy a llevar con esta ranita se lo está llevando con la ranita el conteo en uno el conteo en dos solamente dos por qué y ahí el conteo que dice que le cuenta rápido mister con el grito de dogman dogman la patada por parte de este último ahí está se lo está llevando con la casita la creación de Don Pepe Casas no hay espaldas planas uno, dos solamente dos, no había toque de espaldas por eso no contaba el referee así así ahí ahí el apoyo a estos dos echadores que se han entregado se han entregado de buena manera ahí de esta manera lo trataba de esquivar se lo está llevando ahí cuidado la rosa rosa driver rosa driver no todo el área de la sierra no de la rosa no de la rosa no se rinde luego de arriba así de esta manera el cuatro de las piernas y luego el contra ahí fue a venir el que de uno dos solamente dos el conteo de mister coque que pudo llegar a tres pero ahí rápidamente resplandor se zafa y el grito de dogman dogman para que se levanten ambos luchadores hay la patada de esta manera otra patada más otra más por parte de resplandor junior vaya serie de patadas de resplandor hacia dogman ahí esquiva el golpe de esta manera los puñetazos a la humanidad rebote en cuerdas ahí los dos chocan los dos ya están muy cansados hace una noche con mucho desgaste así de esta manera rebote en cuerdas lo esquiva el doble rebote la ataque el tackle por parte de resplandor aquí puede acabar la lucha ahí el conteo de uno el conteo de dos solamente dos está cortando mister coque solamente dos el conteo del referee esta lucha tercera caída que ha sido traspidante ahí el rebote en cuerdas y luego así el azotón aquí puede venir el conteo cuidado uno dos solamente dos había cuerdas de por medio por parte de resplandor y lo alcanza de ver mister kong que ahí le está diciendo que había cuerdas dice que había cuerdas mister kong y si si había cuerdas por parte de resplandor que le sigue alegando por parte de dogman aquí se lo puede llevar con las alas diabólicas así de esta manera las alas diabólicas y luego la quebradora por parte de dogman aquí la levanta y lo va a terminar así de esta manera le va a repetir la dosis me parece si le repite la dosis el conteo en uno el conteo en dos el conteo en tres quebrador de esta contienda y tenemos un nuevo campeón y nuevo campeón completo de toluca dogman dogman con doble ala con quebradora se está llevando la victoria vaya encuentro entre estos dos los chavones que se entregaron al 100 y el grito de esta lucha por parte de la gente reconociéndole a ambos luchadores una gran contienda de compañeros de facción ahí vamos a dogman que está atendido también este que es resplandor junior y suena perros de cartas de santa esa canción que los identifica como facción a curita a resplandor y a dogman vamos a escuchar vamos a escuchar las voces dentro del cuadrilátero ahí está dogman con el brazo en alto una contienda llena de emociones una lucha ahí vamos a escuchar a dogman primero que nada segunda quiero agradecer a todos los que me apoyaron segunda 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 es un honor es un honor raja rajarme la madre como el día de hoy resplandor yo te voy a decir algo resplandor la verdad es que no niego que tenía muchos nervios de enfrentarte a ti porque aquí en el alcohol pocos güeyes se han dado en la madre conmigo pero hoy tú y yo dimos una de las mejores luchas le pese a quien le pese gracias 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 a cada uno de ustedes que vienen y hacen esto posible te agradezco dogman cuando empezaste yo ya estaba en un lugar y hoy regresar después de los años y verte ya por el estilo y posicionado me da un chingo de gusto güey y ojalá que se repita pero eso sí que los perros no se destruyan para partir de la madre a estos y a los que sean aquí 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 y próximamente lo digo los perros resplandor curita y su servidor nos van a ver en planos como los que han visto a su servidor en los eventos de triple A porque también tenemos para darles en la madre esos cabrones pues ahí están las palabras tanto de resplandor como de dogman ahí aventeros perros no se acaban no se destruyen siguen más fuertes que nunca y esto señoras y señores ha llegado nuestro turno super estelar super más no se destruyen no se destruyen no se destruyen que lucha acabamos de ver señores y señores retumba el perros de cártel de santa en este recinto halcón galáctico que buena lucha que buena lucha que buena lucha no se acaban de dar bueno ahí la canción que pedió el curito desde hace 15 días continuamos amigos de lucha libre entre nosotros con esta gran función nos queda el turno super estelar con esta gran función nos queda el turno super estelar y pero no se trata el cálculo super estelar